Atención 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 ¿Dónde estoy? Yo voy, allá por donde voy, a tal. Y es que son tantos mis encantos y mi simpatía, que castigar en mí ya es toda una manía. Castigar a todas las de noche y de día, busco emoción y provocar la perdición. Yo arruino fortunas, yo destruyo hogares, yo hago derramar las lágrimas amares. Dicen los que sufren, mi amor criminal, la bella se mira a mí, solo es un chacal. ¡Qué perversidad, qué monstruosidad, qué barbaridad! ¡Qué fatal, qué fatal! Es como me llaman y así lo proclaman mi perversidad. Yo soy la... La va, la va, la va, la va, la va, la va, pireza. Y es que son tantos mis encantos y mi simpatía, que castigar en mí ya es toda una manía. Castigar a todas las de noche y de día, busco emoción y provocar la perdición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!